¡Ey! ¡Hola! ¿Necesitas un aventón? Sí, voy a la próxima ciudad, te puedes llamar ¡Desde luego! ¡Suelve! Gracias De nada, de nada, así no voy sola Además, no todos los días somos muchachos tan guapos ¿A dónde vas, eh? ¿A dónde? A cualquier parte ¿A cualquier parte? Sí ¿Cómo está tu corazón, eh? ¡Ah! ¿Dónde llegas, papá? ¿Eres un mundo? Ah, si tú supieras Con su chiquito Que me regaló Que me regaló el corazón Las carreteras y el infinito son mi destino Vagando vive este corazón abandonado y herido Con sin amor Buscando consuelo y abrigo Con ansia loca mi corazón necesita ser querido Mi triste corazón, mi triste corazón Mi triste corazón, nada lo consuelo Diciéndole ayuda, le dije ya no llores En el mundo de las mentiras me formé Con besos y caricias fingidas me amaste Muchos hombres, muchos hombres compartieron tu corazón Muchos hombres compartieron tu alcoba Ahora tu castigo será quedarte sola Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón es un vagabundo por este mundo Y mi corazón es un vagabundo por este mundo Y mi corazón es un vagabundo por este mundo Y mi corazón es un vagabundo por este mundo Esta es la ocasión de los grupos y más grupos Buenas tardes Buenas ¿Quién habla? Hola, habla Lupita ¿Qué tal Lupita? Te estamos complaciendo de voladas Quiero ver si me puedes poner una canción ¿Cuál quieres Lupita? Quiero que me pongan la canción de... Tiene apenas 16 con los Acosta Hey chulada, ¿y a quién se la dedicas? A mi novio Ricardo Acosta A mi novio Ricardo Acosta ¿Dónde andará chiquilla? Todavía en la sonrisa de una niña te puedo ver No puedo olvidarte No puedo olvidarte cuerpo de mujer Ese que me enseñó a amar sin freno Tu sonrisa Tu inocencia Tu mirada Tus ganas de vivir Se quedaron prendidas a mis recuerdos Ha pasado el tiempo Seguro Seguro eres toda una mujer No apenas tienes Pero ya se enamoró En la cambio de un beso Una flor Me regaló Y así De tus 16 me quedaron tus besos Esos labios que aún Están quemando mi piel Eras casi una niña Eras casi una niña Pero ya sabías que Me diste tus ganas de amar sin temores En cambio Yo olvidé tus amores Y un día Por idiota Por idiota Por idiota Por idiota Por idiota te dejé Me enamoró Pero a él no le importó Y es tan pequeña y frágil Para sentir tan Sin dolor Sin dolor Ahora Ahora reclamo tu presencia Quiero volverte a ver Ahora Ahora me arrepiento De la ausencia Que a tu vida dejé Y es tan pequeña y frágil Y es tan pequeña y frágil Perdóname si escuchas estas palabras Me hace enamorar Sé que sabrás comprender Donde quiera que te encuentres Perdóname Mi niña mujer Su corazón Se enamoró Pero a él no le importó Porque ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Quiero que sepas Que lo más hermoso de mi ser Vive en mi memoria Cuando tenías apenas Dieciséis Dieciséis Oye, ¿qué te pasa? Ya miraste Cómo me dejaste mi carro Calma Perdóname Es que no estoy muy bien Yo lo voy a pagar Le juro que Bueno, bueno, bueno Está bien Pero ¿Tú estás bien? Sí, sí, sí Estoy bien Gracias Oye ¿Qué onda? ¿Te dejó la novio? ¿Qué? ¿Qué te pasó? Si tú supieras Aquí, en medio de las calles y la lluvia Se ahoga mi voz al repetir tu nombre Quisiera que las botas de la lluvia se confundieran volviendo Pero es imposible Es imposible Debo aceptar Que he perdido Y que nada volverá a ser igual ¿Qué difícil? ¿Qué difícil? Quisiera adiós Quisiera adiós Si ahoga mi voz Tengo miedo Sin tu calor Qué difícil Voy a olvidar El pasado Puñal que asesina A mi corazón Decir adiós Es tener que aceptar Que por las noches o mis sueños Solo te engañó Decir adiós Y decir adiós Es tener que sufrir Ver el mundo desierto Cuando se apagó Qué difícil es aceptar que todo se ha acabado Que ya no hay una oportunidad Que debemos retenirnos Esto no funcionó Y que como un puñal Debamos clavarnos en el corazón Esta frase que duele tanto Decir adiós Decir adiós Es tener que sufrir Es tener que sufrir Ver el mundo desierto Juego que se apagó La llama de nuestro amor Si escuchas esta canción Quise detenerte Quise detenerte Por eso Por eso Por eso ahora escribo canciones Esperando que algún día Mi amor Que algún día Me perdones Que vuelva A mis brazos Yo la puedo hacer feliz La amo De sufrir La amistad No hay ninguna oportunidad Como un sueño La amistad Es tener que sufrir